Pues miren, venía con toda la intención incluso de entregarle un donativo aquí a los bomberos porque sé la problemática de ellos desde hace tiempo, no de ahorita. Pero sé que desde gobierno, el sin nombre y su achichincle, los están intimidando para no recibirme. Pero el donativo es producto de mi fundación, de mi trabajo, de mis finanzas, no es producto del gobierno. Entonces lo estamos poniendo a jalar a estas gentes del gobierno. El donativo aquí está, viene conmigo, yo lo traigo, entiendo a los bomberos que los están intimidando desde gobernación. Y pues bueno, yo estoy para jalar con toda la población, con todas las áreas sociales que necesitan una transformación. Yo busco transformar San Luis de manera definitivamente. Y quiero hacer esto no solo por los bomberos, sino por todos los que necesitemos un cambio radical en San Luis Potosí. ¿De cuánto era el donativo que iba a sentar? Ese era un donativo de 125 mil pesos y íbamos a hacerlo en primera instancia uno y más adelante otros dos, posteriores a 500 mil pesos cada uno. Quería que tuvieran mejores equipos e incluso les iba a poner un camión bombero para ellos. Precisamente este donativo, ¿en qué lo estarían invirtiendo ellos? ¿Ya tuvo un acercamiento? Sí, mira, ellos me invitaron al principio y después supe de esta situación. Andan celosos, andan celosos de lo que estamos haciendo. Y dicen, está bien, hay que ponerlos a jalar. Para eso los tenemos, nosotros somos sus patrones de ellos. Entonces hay que ponerlos a jalar a los gobernantes en turno. Y pues bueno, mira, los 125 mil pesos yo les dije, pues un pequeño equipamiento que tengan por lo pronto, porque vi las condiciones, las instalaciones que tienen aquí, pues se me hacen paupérrimas. Y les dije, si el gobierno no puede, vamos a darle, yo los apoyo, les digo, yo sé lo que necesitan, la cantidad estoy dispuesto a entregárselos en un lapso de un año, porque sí necesitamos que le den el servicio a todos los potosinos. ¿Por qué hasta hoy? ¿Por qué hasta hoy Día del Bombero? ¿Por qué no antes? ¿Por qué se da hasta el día? Mira, yo no solo estoy apoyando a bomberos, mi labor en mi fundación es grande, no solamente en el estado de San Luis Potosí, en Jalisco también lo estamos haciendo, en Tabasco, en Veracruz, atendemos muchas causas de cáncer en el estado. Hemos dado tratamiento a más de 200 personas en el estado de San Luis Potosí de cáncer. Los invito a que se acerquen a aquellos que no tienen la posibilidad de adquirir tratamientos oncológicos. Y no solo eso, hacemos muchas otras labores. ¿Por qué me preocupó el tema de los bomberos en este momento? Uno, porque yo desconocía la situación en la que estaban pasando ellos, los salarios tan bajos que están percibiendo. Yo les puedo hacer una pregunta a ustedes. ¿Ustedes creen posible que alguien que arriesga su vida día con día, que le preste el servicio a cualquiera, sin distinción de partidos políticos, porque no quieres politizar esto, color, raza, etnia, creencia, lo que tú quieras, gane 10 mil pesos al mes? A mí se me hace algo desagradable incluso por parte del gobierno que le estén pagando 10 mil pesos y que todavía los intimiden y los amenacen. Es más, yo les digo a los compañeros bomberos, no lo necesitamos. Si no pueden, si no les da el gobierno, yo los voy a ayudar. Mi meta es transformar San Luis. Nada más. ¿Qué más faltaría, digo, hoy es bomberos, qué más falta en San Luis Potosí? No solo capital, sino a nivel estado. Seguridad, educación. El 75% de las aulas en el estado de San Luis Potosí no cuentan. En la Huasteca, supongamos que se incrementa por arriba los 50 grados centígrados en zonas de verano y en zonas de mayo para atrás, no tienen aire acondicionado, los padres de familia apagan la luz, una infraestructura pésima, pero aún a todo eso necesitamos más apoyo a los docentes. Tú ves el tema de jubilaciones, pues ¿qué les puedo decir? Ustedes están viendo el San Luis que vivimos, tenemos achaques, golpeteos de la delincuencia. Mira, aquí está un experto en el tema de seguridad. Yo lo que les digo es, lo único que queremos es transformar San Luis. Y lo vamos a hacer con ellos o sin ellos, pero vamos a transformar San Luis. Y sin miedo, ¿eh? Eso se los digo, que lo sepan estos achichingles. Los bomberos habían comentado que temían que se politizara esto y, pues, de cierta manera se está haciendo. ¿Qué es lo que tú opinas? Pues yo digo, mira, no lo politicen, yo se lo digo a la sociedad. A ver, hermanos potosinos, no vamos a politizar esto, ni siquiera son tiempos de política. No hay que politizarlo. Miren, les voy a poner un ejemplo muy claro para que vean que no se politizan. Yo estoy bacheando del tramo de Tamuín hacia San Vicente, pasando por Tanqueán. Yo lo estoy bacheando. Y como lo empecé a bachear, luego, luego mandó al gobierno. Por eso es que me gusta esto, porque lo estamos poniendo a jalar. ¿Sí me explico? Y no es tema de politizar. Otra cosa muy importante, él está inaugurando actualmente en mi pueblo, en Tanqueán. Y yo, porque soy respetuoso de las autoridades, ¿sí? No me fui a plantar allá, porque esa carretera yo la financié. A mí no me la han pagado esa carretera. Completititita, desde Tanqueán hasta San Martín, Chalchicuautla, yo la financié. No me ha pagado ningún peso, porque ese dinero lo ocupó, pues, para comprarse ranchos, lo ocupó para otras cosas. Entonces, este, para seguir encareciendo su egolatría. Bueno, te puedo preguntar de otro tema. Sí. Hablas de que en los tiempos de política, ¿qué opinas de que haya destapado este Ignacio Acosta, la senadora electa Ruth González, para la gubernatura? Yo respeto mucho a la senadora Ruth. Este, yo jamás me voy a meter con ella, porque soy respetuoso, ¿sí? El tema es quién gobierna. Dos, y ellos dirán, ahí está el INE, que pueden decir las cosas, yo no me voy a meter en esos temas, yo vengo a transformar a San Luis. A mí no me importa si se destapa mañana a Juan, a Sultana y todos ellos. Yo vengo por el cambio radical de San Luis Potosí. No me interesa el tema de la política. Vamos a transformarlo, hermanos potosinos, a Luis, sí se puede, y lo vamos a hacer. No te interesa para si tienes aspiraciones, no lo has dicho varias veces. Yo lo que quiero es transformar a San Luis, se los dejo bien claro. Quiero transformar a San Luis, si voy, qué bueno, y si no también, aquí voy a estar para servirles. Y no va a ser de ahorita, va a ser de aquí a todo para adelante. El gobierno del estado ha estado amenazando y amedrentando a varios medios de comunicación. ¿Tú cómo ves este tema? ¿Qué tendrías que decir al respecto? Yo soy un fervoroso, respetuoso de la libertad de expresión. Ustedes lo han visto, donde se me ha criticado, se me ha calumniado. Y aquellos que hoy me calumnian, lo respeto, porque sé desde dónde dirigen el mensaje. Y lo sé y lo respeto a todos los reporteros. Pueden decir, lo que gustan es la libertad de expresión. Obviamente está mal que quieran ocupar la fuerza de los medios de comunicación para comunicar un mensaje mal dirigido. Y otra cosa, que sepa que el karma existe. Y llega con una velocidad impresionante y cuando pega, le va a pegar muy duro. Y si usted tiene transmisión justo sobre el día de los bomberos. ¿Nos puedes comentar un poco sobre esa transmisión que hiciste de lo de Marcantan? Ah, mira, lo que pasa es que la gente me ha estado pidiendo muchísimo el tema de los números. Yo a mí me encantan las matemáticas, se los digo, son un tema cuadrado de números. Y les digo, a mí me gusta hablar más con la realidad y no con las promesas. Marcantan costó 28 millones 50 mil pesos al tipo de cambio de antier. Cotizado porque el pago lo hicieron hace 10 días. Entonces, con 28 millones 50, no digo que no nos merezcamos la mejor feria. Los potosinos merecemos lo mejor de lo mejor, la mejor feria. Pero hay prioridades. Entonces, incluso no se gastaban los 28 millones de pesos en los bomberos y ya teníamos todo eso arreglado. Y íbamos a crear dos estaciones más para darle servicio a más potosinos, rehabilitar la de Lomas y hacerla de la zona industrial. Y todavía nos quedaba dinero. Porque les dije que acoptáramos un Afore, donde del dinero los 28 millones sectorizáramos 3 millones para que si fallecese uno o desviviese uno en su servicio, pues la familia recibiera un millón de pesos ya con gastos funerales y todo, sino libres para ellos. Porque ahorita, pues cómo les pueden dar 150 mil pesos si alguien desvive en su trabajo. ¿Qué opinas de las declaraciones que han dado el patronato? ¿La donación la acordaste tú con el patronato de los bomberos o con los bomberos? Yo la acordé con los bomberos y les dije, ahí está, mi donativo está y si lo va a recibir el patronato, ahí está, yo no me niego. Aunque les dicten desde gobernación, ahí está, ahí voy a estar y si quieren el proyecto, ahí va a estar. Yo lo que quiero es que leen un servicio prioritario a San Luis. Vamos a quitarnos de política. Vamos a darle un servicio digno a San Luis. Y si quieren los bomberos, ahí va a estar. Y si quieren el patronato, se lo voy a dar con todo el gusto. No es, no es, si me tomo un video contigo, te lo doy, no, ahí está, yo se los entrego. Y si quieren, ni si quieren me aparezco en videos con ellos. Yo lo que quiero es transformar a San Luis. Gracias. Gracias.